Y no, perdí la misma ocasión Tengo tu listo rojo, lo miro y me enojo Fui inocente, fui demasiado tonto Porque extraño el verte, quiero conocerte Me llaman tus amigas, dicen que quieres verme Porque extraño el verte, quiero conocerte Me llaman tus amigas, dicen que quieres verme Pero para mi pato, tu mi polola ya no No estás ni algo, por favor, tu mi reina hoy no Le dan el patrón, quiero buscar amor En mi corazón, que te va a estar vos, yo no Me enamoré de ti porque sabías charlar Me enamoré de ti porque sabías amar Me enamoré de ti porque eras mágica Me enamoré de ti porque sabías amar Porque extraño el verte, quiero conocerte Me llaman tus amigas, dicen que quieres verme Porque extraño el verte, quiero conocerte Me llaman tus amigas, dicen que quieres verme Me enamoré de ti porque sabías amar Me enamoré de ti porque sabías amar Me enamoré de ti porque sabías amar Y me entrenarán, no quiero soñar No quiero soñar, mucho menos pensar Tú eres la indicada Tengo tu cara en mi frente ya Dibujada con mi mente Y no perdí la misma ocasión Tengo tu listo rojo Lo miré y me enojo Fui inocente Fui demasiado tonto Porque extraño el verte Quiero conocerte Me llaman tu sami A dicen que quieres verme Porque extraño el verte Quiero conocerte Me llaman tu sami A dicen que quieres verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!